Ahora la tribuna te da más, dos periódicos, dos por uno, la tribuna siempre más. En relación al Mundial de Sudáfrica 2010, quizá porque hace tiempos, 28 años exactamente donde era no estaba en una gesta mundialista, los aficionados lo tomaron con mayor emoción. Ahora en Brasil siento que no hay tanta emoción. ¿Ya está listo el contacto con nuestro invitado especial Marcial Torres Atrush? Buenas tardes Marcial Torres Atrush, nuestro invitado especial en Brasil. Marcial, ¿cómo ha vivido la gente el ambiente tras superar los actos de inauguración de la Copa del Mundo Brasil 2014? Muy buenas Jairo, muy buenas al auditorio de DiarioMás.hn y la tribuna.hn. Nos encontramos en el estadio Itaquera, aquí en la sede del Corinthians, en donde una espectacular, colorida, movida, ceremonia de inauguración con pitbull, que luce una camisa de Baracel. Sí, sí, la cantante puertorriqueña estadounidense, que también pues han hecho bailar a los ritmos caribeños, latinos a todos, esta cantidad de más de 80 mil personas que se encuentran en este estadio Itaquera. Nosotros nos encontramos en la sala de prensa asignante a una estadía especial para DiarioMás, que está acudándole cobertura a la Copa del Mundo Brasil 2014. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta inauguración? Pues sin duda, con el colombiano, es una fiesta de multicolor, en donde pues aquí el gobierno brasileño y la FIFA se han polido una gente, hay que decirlo, el 99.9% de la gente que está en este estadio Itaquera, aquí en la ciudad de Sao Paulo, son brasileños. Y algunos ecuatorianos de Ucrania, en un menor número, pero realmente la gente sí está disfrutando de esta verdadera fiesta del fútbol que habrá inicio dentro de pocas horas. ¿Aficionados hondureños? Bueno, tuvimos la oportunidad de ver al presidente de la Federación de Fútbol, Elisán Rafael Bernardo Callejas, que es invitado especial de la FIFA, como miembro de la FIFA, al abogado Alfredo Agüipanea, que también está por acá. Al presidente de la Comisión Nacional de Selecciones, el señor Javier Atala, es prácticamente uno de los... son dos de los... son dos de los... o varios de los miembros de la Comisión de Selecciones, pero aficionados entre ellos y realmente no los pudimos encontrar. Ya Marcial, en el plano futbolístico, ¿cómo ve la gente brasileña la previa al duelo contra Croacia? Bueno, pues sí, hay mucha situación. En este momento tenemos un colega de Ecuador, se llama Ror Cerdeño. Vamos a hacer... vamos a hacer... vamos a oír sus impresiones sobre este partido. Recordemos que Ecuador va a ser rival nuestro en Curitiba y en la cual pues pretendemos que la selección hondureña gane. Hay muchos colegas en este centro de prensa y pues vamos a llevar las impresiones de lo que él está hablando con varios medios de comunicación. Aquí también estamos de todas las partes del mundo en este centro de prensa de la FIFA y en el cual pues está presente también el diario. Escuchamos al colega Cedeño de... Certeño, sí. Cedeño de Ecuador. Bueno, este, los temores siempre sacados. Yo recuerdo que hace cuatro años decían que en Sudáfrica era imposible ir porque todo el mundo estaba matando a todo el mundo. Y Sudáfrica fue una fiesta espectacular. Decían que en Alemán y en Milsoe había la famosa gripe avial, que había una epidemia y que todo el mundo se iba a morir y no pasó absolutamente nada. Recuerdo que en el domino decían que ser el mundial en los dos países era un problema sin solución y fue una gran fiesta. Y recuerdo que en el 98 decían que Francia no tenía cultura futbolística y al final el público francés hizo la fiesta. Y eso nació cuatro años antes, cuando se hablaba de que el mundial en Estados Unidos era un error porque no era un país futbolizado. Y resulta que Estados Unidos impuso el récord de asistencia en las copas del mundo. No lo ha podido romper todavía. Y recuerdo cuando yo, Javier Leche, dijo, cuando empiece la fiesta, cuando empiece el balón a rodar, la fiesta empezará. Y el balón empezó a rodar y todo se acabó. Y de cuanto a lo negativo, yo espero que ahora que la pelota empiece a rodar, también esta fiesta presenta que todo se sea completa y ya se ha venido. Gracias, Ramón. ¿Cuál es el mensaje? Estamos para el diario de la tribuna allá en Honduras. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que piensan ustedes de ese juego que tendrá la selección de Honduras y Ecuador en Curitiba? Y no hay rival fácil. Nosotros los dos comemos mucho el tema que somos favoritos antes de él, mucho menos. Sabemos que primero que un rival yo como Suiza, hay que vieramos con mucho respeto. Yo creo que tenemos una virtud que ha perdido a ser un equipo humilde, que nunca minimiza con rivales, que solamente lo van contra ustedes con todo respeto. Y vamos a tratar de conseguir una clasificación, pero para que será publicitar y uno no, porque ya tenemos como Suiza. Sí, pero usted, ¿qué significa que este grupo era? Así, ¿está seguro? Y el seguro va a explicar. ¿Qué es lo que queda? Muchas gracias, el colega Sebello. El poedero, el que está también aquí en este centro internacional de prensa, Jairo, como lo hemos dicho, la ceremonia de inauguración continúa con mucha seguridad. Y no hay protestas, la gente de Brasil está animada, cuando este copa del mundo no hay más apoyada a su sentimiento. Marcial, tú que estuviste en la inauguración de Sudáfrica 2010, ¿qué te ha parecido esta ceremonia de inauguración en comparación a la del mundial anterior? Bueno, las dos son, sin duda alguna, espectaculares. Las dos han sido coloridas. En la de Sudáfrica mostraron lo que es la cultura africana. Brasil, que se está mostrando, que es un país al que muchos decían que está por violento, pero ellos están mostrando. En este momento quiero decirles que hay un, que se están mostrando con los mosaicos, varios niños, hay también, que creo yo que también más adelante habrá una escuela de samba que va a deleitar a los más de 80 mil personas que están en este estadio y taquera, aquí en Sao Paulo, Brasil, que está viviendo en la fiesta del mundial. Marcial, te agradezco mucho por tu comunicación. Estaremos en contacto más adelante. Buenas tardes. Excelente, ese fue el contacto con nuestro enviado especial, Marcial Torres Atruch. Muchas gracias. En directo desde el estadio donde se está inaugurando el mundial, la Copa del Mundo 2014, la tribuna Diario Más está presente. Así que los invitamos a que nos acompañen desde hoy hasta el final de este evento mundialista, porque acá le tendremos información de todos los sentidos, Jairo. Para culminar, sobre el tema de la inauguración, a mí me gustó mucho también el momento del saque de honor. Lo hizo una persona con... Parapléjica. Parapléjica, acompañado, ayudado por la tecnología con un, digamos, de un robot. Claro, se juntaron la tecnología, se juntó el amor al fútbol. Lindo gesto de parte de los organizadores de esta ceremonia inaugural de Brasil 2014. Yo creo que de toda la ceremonia, con ese gran detalle, ese en el que me quedo, obviamente vimos mucho color, mucha música, mucho sobre la cultura brasileña, que sin duda alguna es una zona muy rica en cuanto a, en este sentido de cultural, musical, en arte. Es uno de los países más representativos de Latinoamérica. Así que la inauguración a mí me gustó, insisto, me pareció un poquito más colorida la de Sudáfrica. Lo que pasa es que era una cuestión de emoción. Honduras tenía más de 28 años de tener a un mundial y los aficionados estaban mucho más pendientes de lo que pasa ahora en Brasil 2014. Creo que uno de los grandes factores, según, tomando en cuenta las opiniones que circulan en las redes sociales, sobre todo en la de Twitter, fue el tema de la canción. La gente se identifica más con la canción, el Waka Waka, que interpretó Shakira, porque ellos dicen que... Era algo más pegajoso. Claro, y dicen que la letra contiene temas sobre el fútbol, habla sobre el fútbol, en cambio... Y además en esto que Lowe si iba o no iba... Sí, creó resentimiento, sin duda alguna, en toda la afición. Pero bueno, superando ya el tema de la inauguración, nos metemos de lleno en el primer partido de la Copa del Mundo. El anfitrión Brasil recibe a Croacia, una Croacia que, cuidado, tiene un medio campo de mucho respeto, Jairo Landa. Debe ser de los equipos técnicamente mejor dotados que estarán en la gesta mundialista. No es un equipo fácil como muchos lo quieren hacer ver. Croacia, si hay un equipo que le pueda dar la sorpresa en ese grupo Brasil, es Croacia. Así lo dijo ayer el entrenador de la selección brasileña, Felipe Escolari, que advirtió a su afición y a sus jugadores que no llegaran confiados, que no se iban a pasear ante Croacia, sino que en frente tendrán un rival muy serio al que deberán enfrentar con mucha técnica, con mucha concentración para poder superarlo. ¿Te parece, si te digo cómo sale Brasil, Jairo? Me parece. El equipo brasileño sale en la meta, Julio César, Dani Alves por la derecha como centrales, David Luis, Thiago Silva y por la izquierda el jugador de Real Madrid, Marcelo, mientras que en el medio campo se encuentra Luis Gustavo, Paulinho, Oscar, Jul abierto, Neymar como media punta y al frente Fred. Estamos hablando del mismo equipo que ganó la Copa Confederaciones, Jairo Landa. ¿Cuántos de estos futbolistas hubiesen sido titulares en el 94 o en el 2002? Me parece que muy pocos. No es el Brasil que la gente está acostumbrada a ver. No es un Brasil talentoso. Es un Brasil que arma su equipo de atrás hacia adelante. Como lo hacen los equipos normales del mundo. Pero Brasil no es un equipo normal. No lo ha sido hasta aquí. Ahora basa su poderío en la zona defensiva. Y es una característica del entrenador Luis Felipe Escolari, porque si recordamos, así ganó el Mundial del Corea de Japón 2002. Él se preocupa... Pero tenía un equipazo. Claro. Él le dio mayor músculo, presidió un poco adelante. Si tú me dices un Ronaldo en esta selección, me levanto y me voy. No, no lo hay. Sin duda alguna, un jugador como el fenómeno, como el fenómeno no lo tiene esta selección brasileña, el llamado a tomar la batuta en este equipo, en el scratch de oro, es Neymar, un jugador que todavía no ha terminado... Pero ¿qué variantes te ofrece Brasil de medio campo hacia enfrente? Si me repites el medio campo de Brasil, no encuentro un jugador talentoso. Oscar quizás. Oscar, Oscar, el jugador del Chelsea. Pero está lejos de lo grande talentoso que ha tenido Brasil. Es un equipo muy joven. Ayer también advertía Luis Felipe Escolari de que es un equipo joven, pero que sabe la responsabilidad que tiene. Brasil no tiene otro resultado más que ganar el Mundial. Los brasileños no aceptan otra cosa. No aceptan un segundo lugar, un tercero. Ellos... Es positivo si ganan el Mundial. ¿Qué pasa si en el debut no son capaces de ganar la Croacia? Se le va a venir una de críticas al equipo de Luis Felipe Escolari. Sin embargo, no sería la primera vez que el gran favorito no arranca con bien y al final termina siendo campeón. Recordemos, no vayamos muy lejos, en el 2010, España arrancó perdiendo ante Suiza 1 a 0 y al final terminó levantando la Copa del Mundo. Pero son circunstancias totalmente diferentes. No quiero decir que Brasil hoy va a perder y va a ganar la Copa del Mundo. No. Pero tampoco una derrota es que ya lo saca de esa posibilidad de ganar ese trofeo. Pero si me apuras, Jairo, yo digo que hoy Brasil va a saber lidiar con esa presión. Tiene a un equipo serio enfrente. Pero cuenta, me parece a mí, si bien es cierto, no como en otros tiempos, con los argumentos, con las cualidades y con el talento necesario para superar sin problemas la fase de grupo. Más allá de la ventaja que le otorga la localidad, ¿qué elementos se le encuentras tú a Brasil para decirme qué es favorito para ser campeón del mundo? No, yo no he dicho qué es favorito para ser el campeón del mundo. Te digo que no creo que tenga problemas para superar la fase de grupo. Recordemos los rivales de Brasil, México, Croacia y Ghana. Sin duda alguna a todos los ha enfrentado Brasil y creo, basándome en lo que vi en la Copa Confederaciones, donde encontré a un equipo sólido, si bien es cierto, no espectacular, no mágico, como estamos acostumbrados a ver al Yogo bonito que tanto pronuncian en Brasil, que tanto, de tanto presumen. Sin duda alguna, este equipo no lo tiene. Tienen algunos jugadores genios, pero que siempre tienen muchos altibajos, como Neymar lo ha demostrado en el Barcelona. No cerró como todo el mundo se esperaba, pero sin duda, ya en el ambiente de la selección brasileña, es un poco más relajado, se le ve contento, se le ve seguro. Si partimos desde la portería, Julio César, ¿te parece a ti un portero que ofrece garantías, considerando que está en la etapa final de su carrera y está jugando en la MLS? Sin menospreciar que no es una liga que sea a la altura de las grandes ligas del mundo. Creo que el tema de ir a la MLS pasa por el aspecto económico, porque perfectamente... Pero perdés en cuanto a funcionamiento. Pero ¿de dónde viene Julio César? No es el mismo Julio César de hace dos o tres años, ahí estamos de acuerdo. Si recuerdas, viene de descender a los Quipa Rangers, en la Premier League. Se fue del Inter porque llegó a Jandanovic y le pasó por encima. O sea, es un portero que a estas alturas a mí no me ofrece ninguna garantía. Y hay que recordar lo que pasó en el Mundial anterior, en el partido contra Holanda. Julio César es responsable y directo de la eliminación de Brasil. También el mediocampista... Y se queda el mejor portero para mí de Brasil, que no lo llevan, que es el del Valencia, Alves. Correcto. Ahí estoy de acuerdo. Yo en este equipo brasileño encuentro una defensa muy sólida. Joven, veloz, hábil, talentosa, de mucha técnica. Dos centrales que son una garantía, no sé si compartes su opinión, como es David Luiz, el jugador que acaba de adquirir el Paris Saint-Germain, ex defensa de Chelsea, y también el otro que habrá pareja en el Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Me parece que son dos centrales muy buenos. El único problema que yo le puedo encontrar en esta defensa de Brasil, que es lo mejor que tiene, es que sus laterales pasan constantemente al ataque. Y Luka Modri es un especialista para filtrar balones a la llegada de Rakitic. Ojo con Rakitic. Hablando de Croacia, también ya tenemos la alineación de Croacia. Les pido disculpas por la pronunciación de los nombres, pero comprendan que no es nada sencillo estos nombres de los croatas. En el arco, Pleticosa, Serina, Corluca, Lobren, Salcote, Modric, Rakitic, Brasovic, Olic, Persic, y Gelavit. Jairo, Gelavit, no me pregunte cómo va a Gelavit. Porque sinceramente... Tú sabes lo complicado, lo difícil que es, que va a ser para los aguerdos brasileños enfrentarse a Lika Olic. No, sin duda. O sea, no la tiene fácil Brasil. Y como decía, el mediocampista de Real Madrid, fue muy importante para el equipo merengue en este cierre de campaña básico para que los merengues se quedaran con la Champions League. Luka Modric llega al Mundial en un espectacular momento y como bien dices, si Brasil no toma precauciones cuando ese equipo salga, cuando salga Daniel Vez por la derecha o Marcelo por la izquierda, que bien decías, se van mucho al ataque porque ya es una característica natural en ellos. Luka Modric puede meter en grandes problemas dando esos pases bien precisos a la espalda de estos defensores. Yo creo que la base, el éxito para Brasil, va a ser cortar los circuitos de juego del equipo corbata en el centro del campo o incluso hacer un pressing alto para evitar que los corbatas tengan generación. Porque si Luka Modric logra tener claridad y posesión de balón, ojo, puede ser un peligro porque tiene una visión panorámica excelente para filtrar balones a Rakitic o a Olix. Hablemos un poco en cuanto a individualidad. Ya decíamos y coincidíamos de que Luka Modric llega a esta justa deportiva en un gran nivel. Por el otro lado, las cámaras estarán enfocando sin duda alguna a uno de los que es llamado a ser de las figuras, no de este partido, sino del mundial. Se espera mucho de Neymar, sobre todo los brasileños esperan mucho que este joven futbolista lo lleve hasta la final y luego alce en la Copa del Mundo. ¿Cómo visualizas esta competencia? Y empezando hoy ante Croacia, ¿qué esperas de Neymar, Jairo? Me parece que le están cargando mucho la mano a Neymar. Todavía es un jovencito, no ha ganado nada a nivel internacional salvo las confederaciones. A nivel de selecciones es su único triunfo. En Barcelona no logró brillar como todos esperaban. Si bien es cierto en la selección juegan para él y el rendimiento es distinto, no creo que Neymar tenga esa capacidad para echarse el hombro al equipo brasileño para conducirlo a la Copa del Mundo. Más creo que el equipo brasileño se va a apoyar en el respaldo de su gente y por supuesto en algo de fútbol que sí lo tiene pero no como aquellas selecciones que estamos acostumbrados a ver. Si tú me dices el mediocampo de Brasil ¿qué pasa si los croatas hoy te tapan la salida y la generación de Oscar? ¿qué va a pasar? ¿Tú te imaginas a una Croacia atrevida apostando a ir al frente o esperas que se agrupe atrás bien ordenadita y busca el contragolpe? ¿Cómo te imaginas jugando a Croacia pongámonos en un escenario ante el anfitrión ante uno de los grandes favoritos ante el pentacampeón del mundo Brasil? no lo veo metido atrás tampoco lo veo proponiendo un preso en alto lo va a esperar a Brasil en tres cuartos de cancha lo va a apretar en el mediocampo y de ahí va a intentar las salidas rápidas con los laterales el juego de los croatas va a ser de Lucas Modri hacia las bandas para que pasen lateral derecho lateral izquierdo y de ahí buscar centros o asociación centros para Ilica Oles o la asociación para que Raticis llegue franco y pueda hacer daño en estos tiempos del fútbol la marca personal casi no se da sin embargo consideras que el técnico pasa por la cabeza el técnico croata hacerle una marca personal a Neymar en este caso que es el jugador desequilibrante de Brasil sería un error total mandar una marca personal a Neymar porque el uno contra uno Neymar casi siempre gana entonces estarías expuesto a quedarte un jugador menos lo ideal es el marcaje en zona quiero que si lo marcas en zona de manera escalonada pueden tener éxito los croata frente a Neymar y además hay que recordar que Neymar es un jugador que tiende mucho a tirarse los árbitros ya lo conocen ahora habrá que ver si estando en casa saca ventaja de eso porque en España ya lo conocen en Europa ya saben que se tira mucho y no le pitan todo lo que él quisiera a veces son faltas pero no se las pitan porque él generalmente las simula tocaste un tema que ha causado controversia en esta previa mundialista el tema de los referis se dice mucho eso de Neymar que Neymar se tira que Neymar finge faltas que no existen sin embargo también está del lado brasileño la defensa que no lo consideran y que todo lo contrario es un futbolista que recibe mucha falta fuerte cree que en este sentido la FIFA tomando en cuenta que Brasil es el país anfitrión y que evidentemente en cuanto a espectáculo no conviene que Brasil se quede eliminado en la primera fase recordamos lo que sucedió en el mundial de Corea Japón donde hubo partidos desastrosos de los árbitros como aquel contra España contra la misma Italia recordemos que a partir hoy es un dato histórico en el mundial de fútbol por primera vez se hace el apoyo de la tecnología ya no habrán goles fantasmas aquel gol que anota Alemania en el 2006 que no se sabía si entró o no no que anota Lampard correcto justo los alemanes correcto una pelota que rebasó completamente la línea de gol y no lo validaron la FIFA de una buena vez ha sido apoyado en la tecnología y ahora esos goles en teoría ya no deberían de existir esos goles fantasmas porque el árbitro se apoyará en la tecnología para saber si la bola entró o no entró donde no podrá apoyarse la tecnología en las faltas consideras que los árbitros estarán anuentes a castigar con tarjetas amarillas o rojas cuando Neymar o un futbolista brasileño reciba una entrada fuerte o ni hablar de una jugada dentro del área con un posible penal los mundiales están diseñados para que los anfitriones pasen a la segunda fase ese es un hecho sin embargo creo que en este caso Brasil no debe tener problemas para estar del otro lado si bien es cierto es un grupo difícil creo que Brasil lo pasa primero con solvencia el único equipo que le puede hacer pelea a Brasil es Croacia intuyo que a México y a Camerún le va a pasar por encima es prudente estar hablando de ese tema arbitral de dudar de la honorabilidad de los jueces es que lo que pasó en Corea y Japón 2002 deja mucho que desear a Corea lo metieron a semifinal los árbitros primero contra España una pelota que nunca salió un centro de Joaquín que era gol de España dicen que el balón abandonó el terreno de juego luego contra Italia un gol de Damiano Tomás y en una posición legítima por mucho lo invalidan argumentando un fuera de juego son situaciones que a veces dejan mucho que desear y sinceramente la FIFA tampoco es un ángel siempre hay cosas que se pueden dudar bueno hablando de la FIFA la UEFA que preside Platini ha exigido la renuncia de Joseph Blatter para que nos demos cuenta que no a nivel de organización no marchan muy bien las cosas en cuanto a la FIFA pero Jairo Landa lastimosamente estamos por terminar este segundo foro mundialista les invitamos a que estén pendientes de la página deportiva www.diario.hn ahí podrá ver toda la información recuerde que tenemos un enviado especial en Brasil el especialista Marcial Torres Atruch su segunda cobertura mundialista así que él sabe muy bien lo que está haciendo allá en la Copa del Mundo 2014 para cerrar Jairo tu pronóstico del partido de hoy empate tú le apuestas a Brasil empate con goles o sin goles con goles yo digo que Brasil gana contundentemente hoy unos dos tres goles vamos a ver muchas gracias por habernos acompañado buenas tardes y disfruten de Brasil 2014 ahora la tribuna te da más dos periódicos dos por uno la tribuna siempre más dos periódicos dos periódicos dos periódicos